¡Camino seguro! ¡Ya llegó el Colegús! ¡Bienvenidos todos! ¡Al Colegús! Son las 12 y 30 del día y los buses ya esperan en el paradero de la calle Cecilia del Risco. Listos para recibir estudiantes de los colegios Virgen del Carmen, Leóncio Prado y Esther Cáceres. Retorno seguro a casa con el corredor azul. En el caso del distrito de RIMAC son cinco colegios en los cuales se viene prestando el servicio de acuerdo a la hora de salida que va entre las 12 y 30 y 2 y 30 de la tarde. La tarifa establecida para este servicio es de 50 céntimos para el estudiante y un sol para el acompañante. Las otras dos escuelas beneficiarias son María Parado de Bellido y Ricardo Bentín. De esta manera, el Colegús, a través de rutas y paraderos establecidos, recorre las zonas de Flor de Amancaes, San Juan de Amancaes, El Bosque, El Alto, Ciudad y Campo, entre otras. Para que se pueda activar este servicio, los usuarios tienen que validar con su tarjeta de Metropolitano o Lima Paz, que pueden ser adquiridas en los centros de atención de tarjetas establecidas en Terminal Matelini, en la estación central Javier Prado y en el Terminal Naranjal del Metropolitano. Para obtener la tarjeta que permite el uso del colebus, el estudiante debe acudir acompañado de papá o mamá, presentar el DNI de ambos y un documento que acredite que va al colegio, ya sea la constancia de matrícula o la agenda del grado que cursa. Ahora les presentamos a Teolinda, una flamante mecánica automotriz, egresada del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Pardo, quien a sus 60 años decidió realizar su sueño, estudiar una carrera que le brindara gran satisfacción. Ya mis hijos crecieron y ya no están, entonces ahora me voy a dedicar a mí, dije, ¿no? Y bueno, pues estudié con bastante esfuerzo. El primer año fue un poco difícil para mí, la verdad, después de 45 años que dejé de estudiar, Bien difícil porque volver a recordar las matemáticas, la raíz cuadrada, todo eso, volver a recordar, un poco difícil me hizo, pero no imposible. Teolinda tuvo que nuevamente adaptarse al ritmo de las clases, los trabajos en grupo, pero también debió enfrentarse a los comentarios de su familia y amigos sobre su elección. ¿Qué estás estudiando? Mecánica automotriz, pero es de varón. Me decían, sí, pero hay mujeres también, y sí, podemos las mujeres también. Es como si fuera que uno estudia medicina y es un cuerpo humano que tiene su corazón, que es el motor, combustible, ¿no? Que nosotros es la sangre, su tubo de escape, igual que nosotros tenemos nuestro aparato digestivo, ¿no? Es bien bonito. Teolinda ya puso primera y ahora va a rumbo a alcanzar otra meta. Junto a compañeros de su promoción, ya preparan un proyecto automotor para demostrar la eficiencia ecoenergética y competir en la Shell Eco Maratón el próximo mes de agosto en Brasil. Y nos vamos hasta Huarmaca, Piura, donde los estudiantes de la institución educativa José María Arguedas exhibieron varios productos ecológicos elaborados con insumos de su localidad, su chirca, como la pomada para dolores y resfríos hecha a base de eucalipto y aceite de iguana, alcohol en gel de limón, jabón líquido de salvia y un biodigestor casero que convierte los residuos orgánicos en gas natural. Una iniciativa que es empleada en los hogares de este centro poblado y promueve la conservación del planeta. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.